¡Largaron el premio Itúazú! ¡Primer turno! Salen en lucha los competidores, trata de hacer la delantera por el centro de la pista. El 5 estira cuerpo de ventaja sobre el competidor número 6. Gana Terreno por el centro de la pista. El 9 va en busca de los puestos de vanguardia. En la cuarta ubicación viene ganando Terreno por el centro de la pista, el 10. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los mil metros. Con lucha la valentía abierta pasa a comandar la carrera. El 9 va estirando cuerpo de ventaja sobre el 5. Tercero viene corriendo el 10. En la cuarta ubicación por dentro número 6. Este viene perseguiendo el 7. Gana Terreno por el centro de la pista, el 4. Y por dentro se viene desempeñando el competidor número 8. Más atalos viene haciendo por dentro el 1. Enfrentan la señal indicatoria de los 600 metros. Y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer en estos instantes con lucha la valentía. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por el centro de la pista el 10. Pequeña ventaja sobre el 9 que va decididamente en busca del puntero. Más atrás viene ganando Terreno el 7. Este viene perseguiendo el 5. En larga carga por el centro de la pista. Viene atropellando el 4 y el 8. Descuentan los últimos 350 metros para el disco. Se trenzan en lucha. Cabeza a cabeza el 7. Pequeña ventaja sobre el 10. En larga carga por el centro de la pista. Pasa a comandar la carrera. El 11 descuenta a los competidores. Los últimos 150 metros para el disco. Como puntero el 11 enseña el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el 7 y el 4. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el número 11. Claras son las ventajas. La segunda ubicación. Tropiza abierto el 4. Dejando tercera. Muy cerca por dentro el 7. Y cruzaron el disco. La segunda ubicación.